Chicos, buenas tardes. Les saluda su profesor Enrique. Vamos a realizar el curso de geometría. El tema es congruencia de triángulos. Bueno, cabe recalcarles chicos que deben de leer, de analizar un poco sobre qué significa congruencia de triángulos. Ya es algo sumamente fácil. Solamente hay que tener un poquito de criterio y un poco de habilidad para relacionar las dos figuras que nos van a dar. Por ejemplo, acá vemos un círculo. Dice que este círculo es congruente. Este es el símbolo de congruencia. Este círculo con radio R es congruente a ese círculo de radio R. ¿Qué significa eso? Que te van a dar dos figuras y si te dice que son congruentes quiere decir que van a tener la misma medida. Si este radio vale 5, como esta figura es congruente a esta, este radio también vale 5. En la siguiente imagen vemos dos cuadrados. Dice que este cuadrado es congruente al otro. Dice que este lado vale A, A. Este lado vale A, A. Se dan cuenta que es algo frontal, ¿no? Algo frontal. De igualmente con un segmento, de igual forma con un ángulo, el ángulo A o B, dice que es congruente al ángulo P o R. Si este lado vale 5, ¿cuánto valerá este lado? 5. Si este vale 2, ¿cuánto vale este? 2. Este se llama congruencia de... ¿De qué? De triángulo, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, congruencia de un triángulo. Ángulo, lado, ángulo. A la. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que la congruencia sería del ángulo, del lado, del ángulo. Del ángulo, del lado, del ángulo. Estos dos triángulos son congruentes. Lado, ángulo, lado. LAL. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Los mismos valores tienen. ¿Ya? Ahora, lado, lado, lado. Lado, lado, lado. ¿Cómo es congruente? Lado, lado, lado. Son iguales. ¿Ya, chicos? Listo. Muy bien. Desarrollando eso, chicos, vamos a desarrollar un ejercicio. ¿Ya? Un ejercicio de la tarea que les he dejado. Acá está la tarea. ¿Ya, chicos? Esa es la tarea. Sencillo, miren. Muy sencillo. Calcular X. Te piden calcular este X, el ángulo de afuera. ¿Ya? ¿Cuánto valdrá? A ver, chicos. Vamos a desarrollarlo generando habilidad. ¿Por qué, profesor? A ver. Si dice que son congruentes estos dos triángulos, quiere decir que tienen los mismos, el mismo valor de ángulos, el mismo valor de lados. ¿Verdad? Sí, profesor. Muy bien. Pero pueden estar ubicados de diferentes formas. No necesariamente vemos que acá es 70. Acá no es 70, que es 50. ¿Verdad? Acá está N. Acá está N. Acá está M. Pero acá no está M. M está abajo. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo, profesor, desarrollamos este ejercicio? Un truco, chicos. 50. 50. ¿Ya? Miren, ¿ah? ¿Ya? Profesor, ahí voy me dando cuenta que este triángulo está un poco diferente a este. Sí, chicos. Vamos a desarrollar guiándonos ahora de los lados. N. Profesor, al frente de N, ¿qué ángulo tengo? Tengo el ángulo 60. Ah, ya, profesor. 60. Me guío. Frente de este N, ¿qué ángulo debería acá? Profesor, el ángulo 60. Muy bien. Ya tengo 60 acá. Profesor, frente del M, de este lado M, ¿qué ángulo debe ver acá? 70. Muy bien. Profesor, acá hay 60, acá hay 70. Ah, profesor, ya hay en los lados. Ya hay en los lados. Solamente haciendo la congruencia. Frente de M está 70. Frente de M está 70. Profesor, 70, 50, 60. Pero me piden hallar el ángulo exterior de esta recta. Si esto vale 70, ¿cuánto valdrá este X? ¿Cuánto vale un ángulo plano? 180. Si acá hay 70, ¿cuánto falta para 180? ¿Cuánto? 110. ¿Cuánto vale la respuesta? 110. ¿Ya? A ver, chicos, ahora vamos a desarrollar este ejercicio. Se dan cuenta que no es necesario utilizar hasta ahora un lapicero o un papel para poder desarrollar. Solamente es saber ubicarlos. ¿Ya? A ver, tengo este triángulo y tengo este otro triángulo. Dice que son congruentes. Profesor, ¿qué hago acá? Bueno, como hicimos el ejercicio anterior, vamos a guiarnos. Vamos a ver si nos podemos guiar por los ángulos o por los lados. ¿Cuál sería más recomendable? Bueno, yo a veces trabajo con lados. Seguimos con los lados, ¿ya? Frente del ángulo o del lado M está el ángulo Y. Frente del ángulo M está el Y. Pero me dice que vale 40. Ah, profesor, ya ahí es su valor de Y. ¿Cuánto vale? Profesor, Y vale 40. Listo, profesor. Porque me piden calcular X más Y. ¿Ya? Ahora solamente me falta ya que X. Profesor, frente de N no tengo nada, pero acá sí tengo. ¿Frente de N cuánto vale? 60. 60. Acá vale 40. Acá vale 60. Ah, profesor. Y frente de 80 ¿qué tengo? X más 5. Ahí está, ¿no? Si acá vale 60, acá vale 40 y 80. ¿Cuánto vale este? 80, profesor. Y frente de 80 ¿quién tengo? 15. Frente de 80 ¿qué tengo? X menos 5. Ah, entonces estos dos son iguales. Reemplazo. Reemplazo. X menos 5. ¿A quién es igual? A 15. Pasa a sumar. X es igual a 15 más 5. X es igual a 20. Profesor, ya hay X, ya hay Y. ¿Qué me piden hallar? X más Y. Oye, ¿ya? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto valía el valor de X? Profesor, 20. ¿Cuánto valía el valor de Y? 40. Sumamos, sale 60. ¿Hay respuesta? Sí, profesor, hay respuesta. ¿Ya chicos? ¿Se dan cuenta que es sencillo? Bueno, ustedes ya están en secundaria. Ya deben desarrollarlo de la forma que yo lo desarrollo. Pero en todo caso, si no lo pueden hacer, bueno, hágalo en una hojita y van practicando poco a poco. Ya chicos, eso ha sido todo por hoy. ¡Gracias!